Hasta aquí, pero les quiero agradecer a todos y a cada uno, porque todos ustedes, hoy, como hace un año atrás, como hace dos años atrás, son los protagonistas reales de esta historia. Porque entre todos hemos logrado colocar a Raúl de nosotros en este lugar, a este nivel, y está un poco más atento todavía de lo que nos podemos imaginar, para cada uno desde nuestro lugar, para darle la dimensión precisa a un talento, a un género único en Saladín. Uno de los pocos, uno de los pocos que uno puede encontrar dentro del mundo de la música. Para aquí es, de pronto, un antecedente el que estamos marcando en este momento sobre la relación de Raúl de los Hoyos con los vascos. El tango vasco es una realidad. Hay descendientes de vascos, hay vascos que migraron en su momento, en los años 20, que han aportado para el tango y han dejado una huella muy, pero muy importante en la relación que los vincula a los músicos, a la gente del teatro, a todos aquellos que están dentro de las artes musicales y también todos aquellos que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Cuando comencé esta tarea, hace seis años atrás, y le doy la bienvenida a Miguel Rosario de Salomón y a Pablo Rosensi y también a Jorge Lensi, que está por allí, gracias, gracias por la participación. Es decir, hace seis años comencé la tarea con un vecino, Cacho de Biasi, que a raíz de que había difundido un tango de Raúl de los Hoyos, el tango Miguel Correncón, en la versión de Julio Sosa me advierte que Raúl de los Hoyos era Zoraigensi. Y ahí comencé a tirar el hilo y llegué a un compendio de obras realmente fáciles. Entonces me encontré que no era solamente el intérprete Julio Sosa de un tango de Raúl de los Hoyos, sino que Carlos Gardel había grabado antes Diego Correncón, pero que antes había grabado dos versiones del tango Sosa, que no se habían editado en la retina, pero que después grabó, en total, hoy podemos afirmar, les puedo asegurar, 15 grabaciones, de las cuales hay 14 editadas sobre 10 obras de Raúl de los Hoyos, que forman parte de la más de 800 obras que dejó registrada Carlos Gardel en distintas partes del mundo. Hoy, Carlos Gardel, al igual que muchos talentos y muchas obras de arte en el mundo, forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Quiero comenzar esto con un agradecimiento muy especial al Consejo Liberante. Por el Consejo Liberante, este Consejo Liberante que se retira con sus 16 miembros, decidió, el año pasado, declarar patrimonio cultural de Sanadillo a Raúl y nosotros. Quiero un fuerte aplauso para el Consejo Liberante que se retira y gente que se suma ahora a esta tarea y para la cual también tenemos un propósito del próximo año. Pero quiero pedir a ustedes un aplauso. 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 Porque mantuve en algún momento dos comunicaciones telefónicas de más de dos horas de comunicación total sobre Raúl y los otros. A él me fascinó, a mí me encantó y juntos compartimos una especie de amor profundo por esta obra y por este talento. Porque Raúl y los otros era músico autodidacta y lo fue hasta el final de sus días. Es decir, que tenía un don, era un privilegio vigente que estudia toda la vida música. Bueno, él se sentaba, según cuenta la historia, a lo que la hermana Clara, Clara de los Hoyos, le enseñaba a sus alumnos porque era profesora de música, profesora de piano. Y encima acaba de contar Julio César que su prima, Sheila, fue alumna de Clara de los Hoyos. Pero, ¿qué hacía Raúl y los Hoyos? Nunca estudió música, tenía ese oído que era el privilegio de la naturaleza. Él ejecutaba lo que su hermana le enseñaba a sus alumnos. La historia de Raúl de los Hoyos comienza con un inmigrante de la familia, después hubo varios en distintas décadas, y el primer de los Hoyos que llega a la Argentina se llama Joaquín Martín de los Hoyos. Joaquín Martín de los Hoyos es a quien vamos a presentarles ahora.